Ahora, en cuanto a la notación, ahora imagínense que la pizarra es la hoja, ¿de acuerdo? Ahora, imagínense que la pizarra es la hoja que siempre hemos usado y ahí coloco yo el x y el x y el x y el x y el x. Subo, ¿hacia dónde apuntaría z? x cruz y, z apuntado hacia el fuera, ¿de acuerdo? Entonces sería un vector que hace esto. Pero, y cruz x apunta hacia adentro. ¿Cuál es la notación? Aquí, por favor, imagínense una flecha. Si tú agarras una flecha, imagínate que esta es una flecha, y la ves en la punta, ¿qué estás viendo tú? Como una especie de circulito con un punto en el medio, ¿sí o no? Para denotar, entonces, en física, un vector que sale de la hoja, que sale de ese plano, es un círculo con un punto. Está viendo como un cono, imagínate un vasito del cono, donde tú tomas agua, lo ves del revés, ¿verdad? Un tico y lo ves así, es un círculo con un punto. No, pero si sale, es positivo. Si bien, en este caso, x cruz y, sería un vector que sale, que para esta definición, ese sería el z apositivo. ¿La anotación? El error. ¿Sí? Es muy simple, porque lo que quiero hacer con todo eso es simplemente referirme a la anotación de cómo se escribe cuando el vector sale o cómo se escribe cuando el vector entra. ¿Ok? Entonces, como una fresa, por el rabo, si la ves, las flechas normalmente tienen al final como una especie de plumita, papelito, como lo quieras colocar, a menos que sean las flechas de la hoja espiada, que son distintas. Pero normalmente, si la ves así, es como una x, ¿cierto? Entonces, si hago, y cruz x va a entrar y se denota, es como una x, un vector que está entrando. Este vector sale, este vector está entrando. Este sería el resultado para x, con la derecha, x cruz y, y este sería el resultado para y cruz x que está entrando. Vean que, está totalmente distinto si usas la zurda. Por eso se llama la regla de la mano derecha. Bueno, yo soy zurdo, ¿no? La derecha. ¿Ok? Porque si agarro y aquí hago, y cruz x va saliendo y y cruz x va entrando. ¿Ok? Yo tengo un profesor que, siempre que explica esto, siempre dice que en los exámenes se quedan siguiendo los estudiantes, están todos poniendo conmigo. Porque. ¡Ajajaja! Es que estoy caer en este parte. Esto es siempre anotación ¿ok? Esto no lo voy a presentar nada ahí en el cara. ¿Vector que sale, y vector que no? Voy a preguntar en el direito. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Suscríbete al canal!